Buenas noches, una encuesta de Datum revela que el presidente de Ollanta tiene un 70% de aprobación. Tenemos ahí el gráfico, no sé si tenemos el gráfico, está venido subiendo de 55% cuando todavía era presidente electo, a 62% y luego a 70%, esta es una encuesta nacional rural urbana, y bueno, es una aprobación sin duda importante, alta, y refleja una combinación, a nuestro juicio por lo menos, la combinación de un discurso moderado, a ver si pueden retirar, un discurso moderado con el gravamen, el famoso gravamen a la minería, también ha impactado favorablemente, y sin duda despierta expectativas, y estos viajes al interior, a las zonas más alejadas, a las zonas rurales, que, digamos, le hacen pensar a la gente que van a tener un presidente que los va a acompañar en la lucha contra la pobreza, en la integración al mercado, en la solución a los problemas concretos, a las pequeñas obras, etc. Sin duda, esa es una receta adecuada para mantener un nivel de aprobación importante, que ayudará al país en la gobernabilidad, es bueno que tenga un nivel de aprobación alto, siempre y cuando, por supuesto, se mantenga dentro de los límites de la democracia y la economía de mercado. Bueno, los cocaleros de Agua y Tía, según se nos ha informado, pues van a la huelga indefinida a partir del domingo a las 12 de la noche, es decir, a partir del lunes, en buena cuenta. Esta es una noticia mala, porque probablemente intentarán bloquear la carretera, Federico Basadre, habrá enfrentamientos con la policía, etc. Pero es una buena noticia en el sentido de que reflejaría que el gobierno se ha puesto firme nuevamente en el tema de la erradicación de los cocales. El problema, más bien, es haber levantado las expectativas de que ya no habría erradicación y la reacción frente a esas expectativas traicionadas, entre comillas, es la huelga a la que se va a lanzar ahora. Pero ayer, en este programa, Ricardo Soberón dijo que en el caso del BRAE no se erradicaría. Esa es, a nuestro juicio, una posición absurda, porque ya hemos visto que, por ejemplo, en el famoso modelo San Martín, donde se ha prácticamente eliminado los cocales, esto ha ocurrido gracias a una erradicación muy intensa en los últimos 12 años. Se ha erradicado 50.000 hectáreas y, finalmente, se ha reducido 23.000 hectáreas. La tasa neta de reducción es siempre menor, porque hay resiembra. Pero se necesita, por eso, acelerar aún más la erradicación. Pero, claro, en el caso del BRAE hay que tomar en cuenta el hecho de que hay unas columnas narcosenderistas y, entonces, mientras estas tengan, digamos, importancia, presencia efectiva en la zona, tampoco se puede erradicar, digamos, de una manera demasiado frontal, porque se podría provocar, efectivamente, una alianza entre estos dos sectores. Pero, en la medida en que se aplique, como parece que va a ser una estrategia más efectiva, más exitosa, contra estas columnas narcosenderistas, en la medida en que estas empiecen ya a replegarse y a retroceder y a sufrir los golpes, pues ya, en ese momento, se puede comenzar con una política de erradicación. Y, claro, mientras tanto, efectivamente, habría que intentar cercar el BRAE para que no ingresen ahí los insumos químicos. Si se lograra impedir el ingreso de todo insumo químico, ni siquiera sería necesario erradicar, efectivamente. Pero ya sabemos que eso es muy difícil, si no imposible, por la corrupción, por la cantidad de rutas que puede haber, en fin. Pero, además de los insumos químicos, habría que tratar de cortar el flujo de mano de obra, de mano de obra andina que va a trabajar en la cosecha de la coca. ¿Cómo hacer esto? No impidiendo ni prohibiéndola, por supuesto. Sino con un, digamos, intensivo programa de sierra productiva, de desarrollo productivo, en todo el cinturón andino que rodea al BRAE. Meter sierra productiva a fondo ahí. Esto haría que las gentes ya no tuviesen que bajar a completar sus ingresos cultivando o trabajando en la cosecha de la coca, de la hoja de coca. Bien, una última información que nos ha llegado, de parte de, nos ha comunicado Richard Webb, que José Antonio Morales, que es quizás el destacado, el economista más destacado boliviano, un hombre ya de alrededor de 70 años, que fue quien fuera presidente del Banco Central de Reserva Boliviano, pues está preso, un hombre además honorable, absolutamente íntegro, preso por una acusación absurda, vinculada al otorgamiento de ciertos bonos de producción a los funcionarios del Banco Central Boliviano cuando era presidente de esa institución. Y esto en aplicación retroactiva de una ley que se dio mucho después, durante la época de Evo Morales, que impedía la repartición de esa clase de bonos, cosa absurda también. Pero el hecho es que no se puede aplicar con retroactividad las leyes penales. ¿No es cierto? Esto es una violación abierta de los principios más elementales del derecho, del debido proceso, del Estado de Derecho. Es que en Bolivia ya no hay Estado de Derecho, no hay democracia en buena cuenta. Y francamente esto es una barbarie política. Ojalá que este señor sea liberado a la brevedad. Bien, nosotros vamos a una pausa. Regresamos ahora con Marisol Pérez Tevi y Eude Simón para ver un balance acerca de esta reunión descentralizada del Congreso en ICA. Luego vamos a estar con Gustavo Llamada, el economista de la Universidad del Pacífico, y el antropólogo Yaris Mujica. Ambos han publicado un sendos libros sobre el tema de la corrupción. Vamos a tener también un informe sobre corrupción judicial en ICA. Regresamos.